Los acontecimientos en el mundo nos demuestran que tenemos que cambiar nuestro actuar como sociedad para vivir en un mundo mejor hoy y mañana. Enfrentamos retos económicos, sociales y medioambientales que requieren una actuación conjunta bajo los términos de un desarrollo sostenible. Eso incluye el mundo de los negocios y del empleo. Para la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria CAMEXA, desarrollo sostenible es un enfoque integral, medible y aplicable que equilibra los tres pilares económico, social y medioambiental para satisfacer las necesidades e intereses de las generaciones presentes y futuras. La clave para lograr un desarrollo sostenible en el mundo de los negocios son las personas y sus recursos para enfrentar los grandes retos de nuestros tiempos. Por eso CAMEXA propuso a la Agencia de la Cooperación Alemana, GIZ, en el marco de su programa Business Scouts for Development, un proyecto de empleos verdes. En la actualidad, existe una tendencia mundial hacia la sostenibilidad a través de la conciliación del crecimiento económico con las cuestiones medioambientales y sociales. Esta tendencia y otras crisis globales tienen un impacto en la economía mexicana. Como parte de esta transformación que involucra a los gobiernos, a las empresas, los consumidores y a la sociedad civil, se espera la creación de nuevos empleos sostenibles para los cuales debemos estar preparados. Los empleos sostenibles son aquellos empleos que la Organización Internacional del Trabajo ha calificado como decentes porque generan ingresos justos con igualdad de oportunidades para todos, con seguridad laboral y bienestar social, libertad de expresión y organización colectiva. La sostenibilidad se integra al producir bienes o prestar servicios que contribuyen a preservar y restaurar al medioambiente. Estos nuevos empleos surgen no solo en los sectores tradicionales como la manufactura o la construcción, sino en sectores emergentes como las energías renovables y la eficiencia energética, más todos aquellos que las futuras generaciones planteen para resolver los grandes problemas de nuestra sociedad. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible contempla 17 objetivos globales, entre los que se encuentran el trabajo decente y el crecimiento económico, así como la producción y el consumo responsables. En la cumbre de la COP26 celebrada en Glasgow, se fijaron los principios para seguir luchando contra el cambio climático. Cada país definió su contribución determinada a nivel nacional para reducir sus emisiones de carbón. Para poder cumplir sus promesas, cada vez más países exigen normas medioambientales y sociales para acceder a sus mercados. Al mismo tiempo, los consumidores buscan productos y servicios que estén en concordancia con sus valores éticos. Los empleos sostenibles pueden aumentar la eficiencia del consumo de energía y recursos naturales, limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, minimizar los residuos y la contaminación, proteger y restaurar los ecosistemas y contribuir a la adaptación al cambio climático. El proyecto Empleos Verdes en México pretende preparar a los involucrados en el desarrollo profesional para cumplir con los estándares relacionados con los nuevos empleos sostenibles que se requerirán para enfrentar el cambio climático y fortalecer de esta manera la gestión integral de una economía sostenible. La CAMEXA ha identificado siete sectores claves en los que se crearán los empleos sostenibles. Energías renovables, construcción, electromovilidad, residuos, agua, agricultura, finanzas verdes. Para ello, la CAMEXA ha identificado junto con actores clave los sectores con mayor potencial y con necesidades más urgentes de desarrollo de empleos sostenibles en México. Los trabajadores formados con fermesquemas de sostenibilidad garantizan simultáneamente el éxito de una empresa competitiva y contribuyen a la prosperidad de nuestra sociedad. Un impacto a largo plazo se lograrán armonizar las normas económicas, sociales y ecológicas. Todos están invitados a seguir en nuestras redes las acciones que CAMEXA lleva a cabo en conjunto con sus socios y aliados.